Bien, estamos con Dionisio Estrada para charlar de la selección mexicana y lo que acabamos de ver hace algunos minutos en Honduras. Dionisio, pues un pésimo resultado, un partido muy triste del equipo mexicano, un triste desempeño de esta selección, que para empezar, cero personalidad, haciendo recordar a aquellos ratones verdes del pasado y extraña porque el equipo mexicano no venía jugando mal en los últimos partidos con Jimmy Lozano. ¿Cómo lo viste, Dionisio? El saludo, mi querido Jorge Eduardo, y a ver, qué bueno que después mencionaste un triste desempeño, porque se entiende, el resultado a veces puedes perder, pero hay maneras de perder. Y hoy México perdió, y es más, me atrevo a decir que hasta bien le fue en el resultado, porque pudo haber sido más amplio. No es porque Malagón fuera figura que terminó entrando por la lesión de Ochoa, porque tampoco es que haya sacado 4-5, pero sacó mano a mano y después Gallardo sacó una de la línea también en dos oportunidades claras. Entonces, lo de México ante Honduras fue bochornoso, vergonzoso, penoso, lamentable, y todos los objetivos que le quieras poner en ese aspecto, porque decías, hace un mes estaba jugando contra Alemania y estábamos entusiasmados con el fútbol que mostró. Sí, nada más que había que tener en cuenta dos situaciones. No es lo mismo un partido avistoso y en Estados Unidos a un partido donde juegas por los puntos y en territorio hondureño. Por mucho, ahora, en el premio decíamos, México tendría que vencerlo, no es que gane, guste y golee, pero sí vencerlo por lo que Honduras venía presentando y por lo que habíamos visto de México. Quizás estábamos hablando, a ver, Honduras acaba de ser su peor eliminatoria, ¿no? Había tenido problemas para ganar de visitante. Entonces, al final de cuentas, lo de hoy yo creo que es un balde de humildad, ¿no? Un juguetazo de humildad para el técnico y también para los jugadores. Pero ojo, cuando tú dices ratones verdes, ¿no? Yo rescato las declaraciones justamente de Edson Álvarez que dice, nos faltó actitud. Y yo en picante dije, el equipo mexicano se hizo chiquito. Y eso tiene que ver justamente con el tema de actitud, de personalidad, de meter la pierna. Porque para poder hacer fútbol, lo que primero tienes que tener es el balón. Y por, sobre todo en el primer tiempo, Honduras le quitó el balón a México. Y desde ahí no puedes hacer fútbol. Al margen del planteamiento de Jimmy, que podemos entrar, ok, pudo haber sido Antuna, pudo haber sido Luis Chávez, los dos que arrancaran en lugar de Orbelín y en lugar de Luis Romo. Pero yo le agrego, a como vi la respuesta del equipo mexicano después de que vinieron los cambios, ni siquiera con el planteamiento inicial metiendo a estos dos jugadores, el resultado hubiera cambiado. La posesión fue del equipo mexicano, 65-35 es el porcentaje al final en la estadística. Pero ¿cuánto tiempo atrás? Si no sabes qué hacer con el balón, ¿para qué lo quieres? Eso se llama dominio estéril. ¿Dónde falló el equipo mexicano y dónde falló el Jimmy Lozano, adiós? En todo falló el equipo mexicano, desde el primer gol, que Montes no hace una buena cobertura, desde el segundo gol, donde se llevan, entran como Juan por su casa, por el sector de la izquierda. ¿Qué mérito tendrá el equipo dueño? Claro, por supuesto, sí, 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 indudablemente. Por eso digo que hasta el resultado termina siendo corto en el fútbol que hizo Honduras y en el fútbol que no alcanzó a ser el equipo mexicano. Porque tú me dices, ¿dónde falló? Defensiva, medio campo y adelante. Y del medio campo hacia adelante, ¿en qué falló? No tuvo generación de oportunidades, no tuvo volumen de juego, Santi Jiménez prácticamente solo, después terminó metiendo a Raúl Jiménez, también metió a Quiñones y lo mismo, no pasó nada, no trascendió el equipo mexicano. Hoy fue una mala noche de todo el equipo mexicano, nadie se salva. Ahora, ¿qué podemos decir que falló Jimmy Lozano? A ver, yo insisto, así haya metido desde el arranque a Antuna y a Luis Chávez, el resultado iba a ser lo mismo, porque yo no vi con los revulsivos o con los cambios que el equipo mexicano cambiara drásticamente de manera futbolística. ¿Te gustó su planteamiento de inicio? No, 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 yo esperaba sí que estuviera por lo menos Antuna, ¿no? Yo esperaba que a lo mejor si no era Luis Chávez el que estuviera ahí, estuviera otro jugador, no esperaba lo de Orbelín, ¿para qué cambiar lo que no está roto? Si habías jugado contra Alemania arrancando justamente con otra alineación, pues ¿para qué lo terminas cambiando? Entonces, uno puede pensar, se equivoca desde el principio, está bien, puede pensarlo uno, pero aquí lo más importante es que conforme fue avanzando el partido y veías la imagen de Jimmy Lozano en el área técnica, estaba pasmado, no sabía cómo reaccionar, como que sí se le vino el mundo encima, y no porque sea un mal técnico, sino porque aquí en esta clase de partidos es donde se paga el derecho de piso de la experiencia. Sí, un equipo hoy sin carácter, sin personalidad, sin temperamento, superado en toda la extensión de la palabra. Antes el pretexto era las canchas, juegos ríspidos, te van a patear. El que pateó hoy fue el equipo mexicano y la cancha estaba pero linda, Dionisio. Y 17 faltas del equipo mexicano. Pero además, agrégale, cuando tú me hablas de futbolísticamente hablando, el que puso el fútbol fue Honduras, el que quiso llevar el partido a Tegucigalpa fue el técnico colombiano Luis Rueda. Entonces, ¿en qué aspecto? Es decir, yo prefiero una cancha en buenas condiciones porque mi equipo lo que quiere es jugar fútbol y no dedicarse a dar patadas. Y entonces, Honduras hoy fue mucho mejor que México en lo futbolístico y México le faltaron muchas cosas, entre ellos tener el balón en momentos importantes, generación de fútbol, volumen de juego, cometió otra vez errores en defensa y, por supuesto, también el tema de personalidad, carácter, actitud. Sí, que cuando no hay fútbol es lo que tiene que existir sí o sí, ¿no? Va automática. Por eso te digo, hay formas de perder. Hoy México pierde y se muere prácticamente de nada. Solamente un par de remates al arco del equipo mexicano todo el partido. Ahora, la vuelta el martes posiblemente sin Ochoa. Por lo que dijo Lozano, da la impresión que así es. Obviamente el equipo mexicano no está liquidado, van a cambiar las cosas, pero si Honduras llega a marcar un gol como visitante, se va a complicar, Dionisio. Sí, porque cuenta el gol de visitante, México tendría que marcar cuatro, si Honduras marca uno. Y a ver, no va a ser... ¿Cuánto pesaría la ausencia de Ochoa, Dionisio? Pesa, pesa porque, bueno, Ochoa es un líder, ¿no? Pero hay que decirlo, lo que más pesa es lo que hoy se dejó de hacer o lo que se hizo mal. Y no hay nivel, ¿no? No hay nivel, pero ¿a qué voy? México, el próximo martes, la gente dice, es un 2-0, se puede remontar. Desde la palabra se dice fácil, pero lo que va a pasar es, hoy vimos los últimos 30, 25, 20 minutos de Honduras, pum, protegiendo el 2-0, echado para atrás y México sin ideas. Así me imagino. Es lo que va a venir a proponer Honduras para que en un contragolpe pueda tratar de meter uno a México. Y a México, cuando Honduras hoy se le echó para atrás, todavía mucho más difícil. Cuando tú me hablas del sesenta y tantos por ciento de la posesión de México del balón, fue sobre todo por lo que Honduras propuso en la segunda mitad. ¿Y qué fue lo que propuso? Ok, toma la pelota. Toca la pelota en el medio campo, lo que quieras. Toca la pelota de manera lateral, lo que quieras. Pero cuando México intentó profundizar, no pudo. Cuando México quiso romper líneas con pasos al espacio, no pudo. Cuando México quiso ir al mano a mano para ganarlos, no pudo. Entonces, así es como me espero el partido de vuelta, como los últimos 20, 25 minutos del partido que vimos hoy. O sea, que posiblemente Honduras juegue como al final con él y se contragolpeando con pura velocidad. Claro, claro. Palma y el Choco los han. Claro, claro, por supuesto. Pues está en peligro el equipo. Sí, y hay que ver lo del tema del Choco, que terminó saliendo. Hay que ver si no está ausente el próximo martes. Pero sí, ese es el partido que espero. ¿Qué partidazo dieron esos? Sí, no, 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 no. Palma y Lozano. Sí, también. Y en el medio campo maniataron también a los mediocampistas del equipo mexicano. Y en las laterales difícilmente pudieron ganar los manos a manos. Ahora, Dionisio, para el juego de vuelta, pensando en la serie en su totalidad, obviamente una desventaja grande del equipo mexicano. ¿Lo ves jugando repechaje a México para ir a Copa? No lo veo. Pienso que, a ver, Honduras difícilmente va a repetir un partido tan bueno como el que hizo hoy. Es que no necesita repetirlo. En tres o cuatro días, ¿no? México, espero que no repita un partido como el que tuvo hoy dentro de cuatro días. Entonces, sí veo México elevando su nivel. De fútbol. Sí veo a México haciendo fútbol el próximo martes. Sí veo a un México que le va a costar, pero que le va a alcanzar, ya sea a través de los tiempos extras, porque en los tiempos extras ya no vale el gol de visitante, darle la vuelta al cuadro hondureño y meterse a la Copa América de manera directa y no a través del repechaje. Está bravo el análisis, pero algo de Quiñones, Dionisio, pues estaba en una situación muy difícil, pocos minutos de adverso. Sí, pero a ver, si pensamos que por la entrada de Quiñones el equipo iba a dar un cambio, un revulsivo realmente de manera superlativa, no, no lo fue. Es poco y nada también de Quiñones, más allá de un par de regates que tuvo por ahí. Arrastrando el balón. Que en una de esos intentos pierde el balón y pierde una contra del cuadro hondureño. La verdad es que hoy del equipo mexicano no se salva nadie, ni los que arrancaron, ni los que entraron tampoco a sustituir. Para el martes, Dionisio. Sí. ¿Qué cambiarías? ¿Más velocidad en los costados? Antuna y el Chucky, o Quiñones de inicio, Henry Martín. Menos experimento. Me imagino que va a buscar, por supuesto, el tema de Antuna desde el arranque. Tengo la duda si va a arrancar con Santi Jiménez o desde ahí pueda entrar el propio Raúl Jiménez. Me imagino que en el medio campo veremos de arranque a Luis Chávez y no sé si vaya a arrancar Jorge Sánchez en la lateral de la derecha. Falta solidez en el medio campo porque nos concentramos nada más en los jugadores de ataque. Tenemos ahí recursos, hay una baraja interesante de jugadores, pero en el medio campo es donde está perdiendo México. Bueno, hoy en el primer tiempo de Edson Galvárez, al igual que todos, fue triste, fue malo. Quizá en el segundo tiempo elevó algo su nivel y fue de lo menos malo de México en la segunda mitad. Pero ¿y el Chino Huerta? Y el Chino Huerta, pues imagínate, ni contemplado, ¿no? Entonces, que yo pensaba que podía ser un partido también por el... México no ganaba los manos a manos y creo que una de las virtudes que tiene el Chino Huerta es intentar esos manos a manos para intentar ganarlos y creo que yo debía haber sido una buena posibilidad, pero bueno, se decantó por Quiñones y además con un Quiñones retrasado, un Quiñones que tomaba la pelota como un media punto y después intentaba conducir o abría a la derecha o a la izquierda y pues simple y sencillamente no estaban finos hoy nadie. Ya para cerrar, Dionisio, ¿algo positivo, rescatable del equipo mexicano? ¿Algo, por muy pequeño que sea, Dionisio? Que no perdimos por más. Eso, porque si tú me dices capacidad de reclutión, no la hubo, esa es la verdad. Fútbol no lo tuvo. Y que termina siendo corto el marcador. Porque, exacto, porque hay gente que dice, no, es que Malagón no fue figura, no, pero a ver, tuvo mano a mano que detuvo y la jugada que saca Gallardo en la línea, no, por lo menos ahí estamos hablando de dos posibilidades claras de gol para los hondureños. Entonces, al final de cuentas, cuando tú me dices algo de rescatar de la selección mexicana, no, lo rescatable es de que no se perdió por más. Y felicitar a Honduras porque qué buen partido, qué salto de calidad y qué bonito fútbol desplegaron esta noche. Pero para el martes, ojalá no lo repitan, ¿verdad? Pues tiene, me imagino que tiene un planteamiento diferente el señor Rueda, ¿no? Que pasen los minutos, que te contragolpe, te clavan un gol y quedaste fuera. No, sí, son cuatro. Al repechaje. Al repechaje, exacto. Al repechaje.